3, 2, 1, tiempo ¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano En el día de hoy estamos en un nuevo análisis Una nueva reacción, como quieran llamarlo ustedes A un jugador que va a arribar en los próximos días En la próxima semana quizás A un club grande de Argentina Estamos hablando de Lorenzo Melgarejo Un futbolista paraguayo de 30 años Extremo izquierdo, lateral izquierdo, polifuncional Que va a arribar a Racing Club Avellaneda Así es, estamos haciendo muchos videos sobre posibles arribos de futbolistas sudamericanos Acá en el fútbol argentino Así que si quieren que sigamos con esta tendencia A traer jugadores así, análisis y más cosas Tienen que dejar un me gusta Y seguirnos en nuestro canal de Twitch Donde hacemos directos y reacciones A los partidos de fútbol sudamericano Así que si quieren que sigamos así Nos van a seguir ahí abajo Estamos cerca de los 500 Faltan muy pocas personas para llegar a los 500 seguidores Así que les pedimos por favor que vayan a seguirnos Y por supuesto acá traemos una nueva reacción a Lorenzo Melgarejo Que llega en condición de jugador libre Y ahora voy a seguir con la información Pero vamos a darle play porque es un video de 9 minutos Mientras yo voy a ir hablando un poquitito de fondo También vamos a reaccionar ¿Qué decir de Lorenzo Melgarejo? Pero como bien habló con BKSS y habló con Milito Ya le dijeron que llega a Racing Que es un club acomodado Que es un club grande Y él ya lo sabe Y por supuesto salió a dar la cara en Fox por radio Esta semana Hablando un poco sobre su arribo Que siente llegar a Racing Club Bueno dijo que es un club muy grande por supuesto Que le emocionaba la llegada acá Y llega en condición libre Después de su paso por el Spartak de Moscú Pero hablemos un poquitito de sus inicios Inició, pasó por libertad Pasó por muchos equipos Debutó por primera vez En primera división, claro que sí En el 12 de octubre Y de ahí fue transferido a Olimpia Hay goles de Olimpia en este compacto Que lo hemos armado nosotros Pero acá está jugando un poco para el Spartak Para el Benfica si no me equivoco creo que es Sí, bueno Benfica, Spartak-Moscú También pasó por el Krasnodar Pasó por el Paco de Ferreira Del fútbol portugués Acá lo vemos metiendo un gol de sombrerito Creo que sí, fue un gol de sombrerito Sí, mirá Más o menos, Melgarejo Se desempeña como extremo Pero Él ha dicho que no le molesta jugar como lateral también Entonces esta es la alternativa que quiere manejar BKSS Tener un mediocampista que puede jugar como extremo Que también puede jugar como lateral Si vamos a sus estadísticas Tenemos que de extremo izquierdo Disputó 88 partidos Marcó 20 goles Y 5 asistencias Números muy buenos para un extremo Un futbolista paraguayo Con mucha técnica Con mucha calidad Y lo vemos acá Con mucha definición Define muy bien Sabe agarrarlos mano a mano Sabe cómo plantarse en cancha en ataque Sabe cómo plantarse en defensa También ha jugado lateral izquierdo 66 partidos 4 goles y 6 asistencias Acá lo vamos metiendo otro gol No, no metió el gol en este caso Sí Sí metió el gol también creo Bueno, en fin Las jugadas están media borrosas Porque son viejas Hay pocas jugadas de Melgarejo En internet Sin embargo Acá las traemos Todo lo que tenemos lo traemos Acá defendiendo muy bien Garra paraguaya Garra sudamericana Como decimos siempre acá Metiendo un gol Le ha quedado en el medio En donde tiene que estar un delantero En el medio del área Donde tiene que caer la pelota Gol de goleador Sí, gol de goleador También jugó como delantero centro 38 partidos 11 goles 5 asistencias Buenos números para Melgarejo El paraguayo que le puede dar Mucho juego a Racing Sin embargo Se sigue sobrepoblando Este mediocampo ¿Por qué? Porque ya está confirmada Sí, está confirmada La llegada de Yuriel Sely Faltan detalles de contrato Pero tenemos por un lado Yuriel Sely Que llega para competir En el mediocampo Tenemos a Lorenzo Melgarejo Mete goles de cabeza también Fíjense el gol que acaba de meter Y este gol es hermoso Porque encima está en HD Y fíjense con la calidad Con la que define Mirá Ping No, 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 no Espectacular Gol de Vaselina Gol de Picadita Un gol con mucha calidad Acá otra vez haciendo lo mismo Fíjense En medio La cancha golazo ¿Es un futbolista alto? Sí 1'77 mide Para algunos será alto Para otros bajo Para mí es un futbolista Para ser extremo Es bastante alto Es corpulento Eso está bueno Tiene buena definición A media distancia A corta distancia A corta distancia Ya lo ha demostrado En los mano a mano Define muy bien Por supuesto Y aprovecha todas las oportunidades Que tiene Si se dan cuenta Define muy bien Tiene mucha categoría Para definir El peleador es así Melgarejo no es un 9 nato Sin embargo Fíjense que la pelota Le cae siempre O en la mayoría De las jugadas también Lo tuvimos como De medio centro ofensivo También sí Siete partidos Cuatro goles Lo tuvimos también Como medio centro Cinco partidos Nada Ni asistencia Ni goles Los golazos Que está metiendo Es impresionante Espero que los estén disfrutando De fondo Como yo los disfruté Al editarlo Porque Sin dudas Que me sorprendió mucho No lo tenía muy conocido Melgarejo Porque en el plano internacional No estuvo muy presente Acá otra vez otro golazo Definiendo muy bien Y acá vienen los goles En Olimpia Así que los paraguayos Deben estar contentos Los hinchas de Libertad No sé Los de Guaraní tampoco Pero los de Olimpia Tienen que estar contentos Disfruten de los goles Que puse Que hizo en Olimpia Lorenzo Melgarejo Donde hizo sus primeros pasos En el fútbol profesional Más allá De no haber debutado Justamente acá Pero acá pegó El salto de calidad A Portugal Por ejemplo Y Como interior izquierdo Jugó partidos también 5 partidos 1 asistencia Tiene mucha estadística Muy buena estadística Por supuesto Que sí Y sumando Todos los partidos Que disputó Tenemos 243 O más Quizás hay más Pero bueno Yo tiro la estadística Que tengo acá 50 goles 23 asistencias Y bueno 24 tarjetas amarillas Es un número Muy bueno La verdad O sea Es para tener en cuenta Como les dije Tiene mucha experiencia Tiene 30 años Le puede dar mucho Al esquema De BKSS ¿Cómo puede ingresar En el esquema De BKSS ahora? Vamos a ese planteamiento ¿Cómo ingresa Lorenzo Melgarejo En ese Sí Es un 4-3-3 Que plantea BKSS En algunos momentos Quizás en otros momentos Plantea un 4-1-3-2 Va a ir variando El esquema De BKSS Eso es lo bueno Es un técnico Que se reinventa Constantemente Y sabe aprovechar Los recursos Que tiene en su plantel Que Melgarejo Lo puede utilizar Como extremo Por ejemplo Lo puede utilizar Como medio centro Ofensivo Como media punta Como medio campista Interno Lo puede utilizar Como lateral izquierdo También Si en algunos momentos Se te llega a lesionar Mena O Soto Puede jugar Como un lateral Que se proyecte Más al ataque Recordemos que Los equipos de BKSS Atacan con los dos laterales Así que Es bastante ofensivo Ese esquema Se termina parando El medio campista Defensivo Que en algunos casos Fue el Chelo Díaz Y los dos centrales Que terminaron siendo Neri, Domínguez y Sigali Dejando a los laterales Más al ataque Yo no Esto no lo vi Tiró una tijera Espectacular No fue gol Pero tiró una tijera Espectacular Hermosa Ah bueno Acá Más o menos Melgarejo Más o menos Acá que pasó Me temblequeaste La derecha Papá Que pasó Acá Pero bueno Nada Sigan disfrutando Del cosa Mientras yo les sigo Tirando información Del resumen Siganlo disfrutando Porque no tiene desperdicio Patea muy bien De media distancia Como les dije De corta distancia Es letal En los manos Es letal A larga distancia También Se ha comunicado Con Matías Rojas Matías Rojas Jugador paraguayo De acá Si quieren que reaccionemos A Matías Rojas Tienen que dejar un me gusta Como no Y déjenos acá abajo En los comentarios Queremos la reacción A Matías Rojas Matías Rojas Habló con él Le dijo Mira Racing es un club Así 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 Hablaron cosas internas Obviamente No nos vamos a enterar De todo Pero estuvo En una conferencia De prensa En una conferencia De prensa En una entrevista Con Fox Con Fox Por Radio Y dijo muchas cosas La pueden buscar En internet Yo no voy a poner Mucho acá Porque ya saben Que tiene copyright Fox Así que gracias Fox De acá te mandamos Un saludo Pero tiene muchas cosas Que dar Mil Garejo A 30 años O sea Con sus 30 años Tiene mucha experiencia Para dar Tiene mucha calidad Para dar También Muchas cosas Que van a aprender Los juveniles De Racing También Y llega Un extranjero Nuevo Al fútbol Argentino Que va a hacer Que se posicione Mucho más arriba El fútbol Que el fútbol Sudamericano También crezca Estos son los jugadores Que hacen que crezca El fútbol En general Son jugadores Que vienen A aportar Jerarquía Como en su momento Llegó No lo voy a comparar En ningún aspecto Pero llegó Lisandro López Para dar Jerarquía Al plantel Bueno Llegan jugadores Así Que le dan jerarquía Como así También se necesita De esos jugadores Como Yuriel Sely Que vienen El golazo Acaba de meter Es espectacular Perdón que me desvío De los temas Pero increíble El golazo Que acaba de meter Semanas va a llegar Y como les venía diciendo Se necesita De jugadores jóvenes Que vengan A renovar El ambiente Pero también se necesita De estos jugadores Con jerarquía Que vengan A enseñarles A los jugadores jóvenes Eso es lo importante Una mezcla de todo Hace un buen plantel Genera armonía En el equipo Genera Buena convivencia Y por supuesto Buen movimiento Dentro de la cancha Que eso después Da sus frutos En torneos Y en más cosas Así que nada Por acá vamos a ir dejando El resumen Faltan 22 segundos Para que se termine El video Espero que les haya gustado Muchos sudamericanos Si es así Recuerden dejar un me gusta Comentarlo Compartir Suscribirse al canal Si son nuevos Otro gol de cabeza De Melgarejo Síganos en Twitch Como les digo Porque vamos a seguir Subiendo Haciendo reacciones Perdón Al fútbol paraguayo Al ecuatoriano Al peruano A todos los fútbol De Sudamérica Al Chile Al Chile Al chileno Que va a volver Dentro de poco Y muchas cosas más Que vamos a seguir haciendo En Twitch Así que pueden ir a seguirnos Ahí en la descripción Van a tener el link Se los agradeceríamos De todo corazón Y si quieren más Análisis así De jugadores Que arriban al fútbol argentino O que arriban a otro fútbol También al fútbol ecuatoriano El brasileño Por ejemplo Mauricio Isla Chileno Que llegó al Flamengo Bueno Si quieren que hagamos Un análisis de eso Por supuesto Déjenos opinión en los comentarios Déjenos que quieren Y gracias por estar Ahí detrás de la pantalla Muchas gracias Por esos 25K Sudamericanos Son unos genios Ya llegamos a 25.000 Es increíble Lo que estamos creciendo Se los agradecemos Y nada Los queremos mucho Un abrazo a todos Y chau chau Gracias